Hola amigos con tan pocos ingredientes vamos a preparar unas almendritas que son un tipo de galletitas riquísimas de chocolate que te van a encantar y a continuación nos vamos con ellos y tengo media taza de harina de almendras tengo mi cobertura de chocolate que es chocolate tu cobertura que te voy a poner un enlace directo y un huevo y a continuación nos vamos con nuestro paso a paso y bien vamos a agregar a nuestro huevo lo que viene siendo nuestra harina de almendras se hacen dos segundos esto medio medio huevo dejamos el otro medio para avanzar mezclamos perfectamente para integrar son exquisitas muy fáciles de hacer con nuestro choco cobertura que es excelente que le da todos los sabores que necesita y perfectamente yo lo dejé por días y vean como se hace despesa esto es una delicia espero la prepares así vamos a agregarle dos cucharadas bien servidas vean nada más y mezclamos yo lo hice hace cuatro días hice esta cobertura choco que tu cobertura de chocolate la hice hace aproximadamente unos cuatro días y quedó así de densa y exquisita y muy bien nada más lo único que ocupamos es mezclar y listo y ya la tenemos muy bien aquí tengo una charola en matequillada en donde voy a agregar mis gallecitas exquisitas super sanas vean nada más que delicia y así vamos a hacer hasta terminar vamos a hacer un orificio por el medio donde vamos a agregarle un poquito de nuestro choco cobertura que queda sensacional y bien estas galletitas exquisitas que son almendritas se van a ir aproximadamente 180 grados unos 15 minutos 17 en cuanto veas que cambien de color y vuelan a cocidos significaran que ya está y perfecto más voy a poner la mitad de mi otro huevo que debí de haberlo puesto antes de poner el relleno pero no importa y bien aquí las tenemos nos introducimos a nuestro horno y programamos nuestro tiempo y perfecto ya salieron y ahorita te mostraré su última presentación de estas exquisitas galletitas y bien vamos a probar estas exquisitas almendritas de chocolate vean nada más están mega antojables esponjositas deliciosas y vamos a probar mmmm están super ricas te las recomiendo tienen un sabor tan especial saben como a tostadas con el exquisito choco cobertura que le da un sabor único te las recomiendo con tan solo tres ingredientes que puedas lograr estas exquisitas almendritas de chocolate te veo pronto en el siguiente vídeo y muchas gracias espero me recomiendes y te mando un gran abrazo y y y